Cospedal vuelve a estar en el foco de las tramas del Partido Popular y vuelve a atrincherarse en el silencio. Les informo con todo el respeto a sus señorías que tengo la intención de no emitir contestación a sus preguntas. Este jueves la expresidenta de Castilla-La Mancha se ha sentado ante la Comisión de Investigación del Congreso sobre el caso Kitschen y en lugar de responder ha elegido despreciar las preguntas de los portavoces políticos. Yo no he dicho en esta comisión que no sepa nada ni tengo en el silencio. No ha dado ni una sola explicación sobre su implicación en esta trama de espionaje a Bárcenas para destruir pruebas. No ha querido comentar las grabaciones entre allí y Villarejo ni ha dicho una palabra sobre la imputación de su mano derecha en la Junta de Comunidades, Andrés Gómez Gordo, ni de las anotaciones en la agenda del excomisario que apuntan a dirigentes del Partido Popular. Su silencio es grave, pero más grave aún es el de Paco Núñez, su hijo político en Castilla-La Mancha. Es inaceptable que el Partido Popular siga reivindicando a Cospedal, que siga defendiendo sus recortes y que mantenga a las mismas personas en la dirección regional del partido. ¿Hasta cuándo va a seguir escondiéndose Núñez? Ni Cospedal ni Núñez tienen credibilidad. Nuestra tierra y su gente se merecen todo el respeto.